¡Recetas de las campeonas! Descubre cómo preparar un delicioso pastel de galletas. Paso 1. Triturar las galletas. 350 gramos de galletas sándwich. Paso 2. Mezclar. Agua. 4 cucharadas de mantequilla. Media taza de chocolate. Aceite. Media taza de azúcar. Tres cuartos de taza de leche. Cuatro huevos. Media cucharada de polvo para hornear. Extracto de vainilla. Media taza de chocolate. Harina. Mezclamos todos los ingredientes junto con las galletas trituradas. Tip de las campeonas. Coloca el papel aluminio con lo mate hacia afuera y lo brillante hacia adentro. Así lograrás que se caliente mucho mejor y más rápido. Paso 3. Llevamos nuestra mezcla a hornear. Paso 3. Llevamos nuestra mezcla a hornear. Decora con chispas de chocolate. Un pastel refrescante y riquísimo para disfrutar en el calor.